En el Congreso de la República existe la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, en donde los diputados debieran emitir iniciativas para proteger a este segmento de la sociedad. Lamentablemente, como yo decía, hace falta aquí mucha comunicación por parte de los compañeros. Como ustedes sabrán, la Comisión del Menor y la Familia está integrada en su mayoría por miembros del partido líder, a lo cual, cuando se han hecho las convocatorias, la mayoría de ellos no ha llegado, solamente el presidente y el vicepresidente, quien soy yo, hemos asistido. Ustedes saben que llevar a cabo una reunión con únicamente dos diputados es imposible. ¿Lo que merece que en una población de más de 40 mil habitantes socios policías estén destacados para cuidar esa población? Definitivamente es porque hasta este momento, como se ha sabido, el Ministerio de Gobernación no cuenta con los recursos suficientes ni el personal suficiente para poder destacar más elementos en los lugares como estos. Sin embargo, se está haciendo todo lo posible para que el próximo año, como según ha dicho el presidente de la República, se pueda dotar de más elementos y de equipo a la Policía Nacional Civil. Gracias por ver el video.